Este chuney de pimiento es una de las armas que tiene esta guerrillera, creada por The Gallery, que así luce por fuera y así por dentro. Pero antes de nada, te tengo que decir el resto de armas con la que está formada. Doble de carne esmasseada. Unos segunditos para ese ASMR. Previo, a darle la huerta con la costrita bien perfecta, ponemos el queso cheddar, salsita Emmy versionada por The Gallery, ahora toque final de la cebollita caramelizada y encima el bacon glaseado. Carne una encima de la otra y nos vamos a depositar nuestra torre de hamburguesa en la ya mencionada chuney de pimienta. Solo nos queda el inside, que luce tal que así y ahora ya el primer bocado. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y los que hagan falta porque es que empieza a pegar de bocado y se hace el silencio. O sea, se hace de cerrar los ojitos y que te vengan todos los sabores a la boquita que vayan desfilando uno por uno. Te digo, te aseguro, te confirmo, para mí, el bocado de matrícula yo, ¿no? En la Universidad del Tassi Hamburg, así, de pegar el bocado. Todo se rompe muy bien. La carnecita está como yo la quiero. El tema de los dulcecitos de la cebollita caramelizada al vermouth. O sea, claro, es un nombre, ya indica, The Gallery Vermouth. Ahora también el chuney de pimienta roja. Dios, esa le da el toquecito que dices tú, tía, la texturita de los pimientos ahí, cuando le pegas el bocado y te viene por la parte baja de la hamburguesa, sí, señor. Por último, pues me falta comentarte uno de los ingredientes principales para mí cuando se te queda. Sobre todo, lo estoy viviendo de principio a fin. Con la salsita, la versión EMI, se te queda un regustillo así picantón que a la hora de englobarse con el sabor dulcecito, la carne, el pan, todo se adapta, todo se conjunta. Es decir, de principio a fin, que estoy pegándole bocado y en todos los bocados obtengo el sabor de todos los ingredientes. Esta propuesta para la hamburguesa showdown malagueña, la fase de grupo enclavado. Estamos ahora mismo The Gallery, Algarrobo Costa, en el grupo E, que saca tus entradas, tiene hasta final del julio, el mes de julio, y por menos de 10 euros, te vas a llevar cada una de las hamburguesas que forman el grupo en una ocasión inigualable en el sentido de que es calidad, es disfrute y dulce. Los restaurantes quieren ganar, entonces sacan sus máximas armas y encima por menos de lo que te cuesta de posibles hamburguesas en los locales, yo creo que merece la pena, no solo para apoyar tu favorito, sino para conocer otros que tú no conocías. Muchas gracias por invertir tu tiempo en este rectángulo perfecto desde The Gallery, Algarrobo Costa.